¡Mmm! Huele súper rico, ¿eh? Chicos, esta semana decidimos visitar Boba Fushon Y la verdad es que es un lugar muy especial Ya notamos que les encanta el Google Tea Así que venimos por ustedes Chicos, la atmósfera está increíble Las bebidas ni se diga Y bueno, la verdad el lugar está muy padre Se los recomendamos mucho y se los enseñamos Chicos, ya llegaron nuestras bebidas y bueno, es el momento de probarlas y ver qué tal están Yo pedí un snow tea A base de yogur A base de yogur y es de lichis Y pedimos un té de matcha Y miren, la verdad está súper bonito este té caliente Te lo dan tetera, díganlo si no está hermosa, miren ¿Qué tal? ¿Sí? Está muy bueno Aparte nos dijeron que era como de sus té premium que tienen aquí Entonces, sabe delicioso, la verdad Muy natural Sabe muy rico Yo pensé que iba a saber raro para el yogur Pero la verdad es que sabe muy rico Miren, cuando llegamos nos dieron estos Que son lentejas fritas Esta es una de las botanitas y ya estoy tirando todo Saben como a pepitas, pistaches, no sé cómo se llaman Estas cosas que también son como fritas Y truenan como papitas Son lo que son un poquito como más picantes No sabía decirlo, la verdad son únicas, vale la pena Si vienen, ponen las dos, se queden con las penas Chicos, si ustedes son nuevos en el canal Y no tienen ni idea de lo que es el Bubble Tea Bueno, aquí el idea de la experta en té Les va a dar una explicación muy rápida Para que no lleguen a ciegas y sepan qué pedir Bueno, pues es muy fácil Aquí vienen tizanas y té Parecía lo mismo, pero no es lo mismo El té viene derivado de la planta camellia Que es directamente como una raíz Y las tizanas son cualquier cosa que pones en agua caliente Y ya, se hace una tizana El té tiene teína Es básicamente de cafeína, pero del té, ¿no? Exacto Y bueno chicos, yo dentro de mi poco conocimiento Yo les muestro el Bubble Tea Este es un Bubble Tea Bueno, es un Snow Tea Y es delicioso Ajá, y tiene yogurt Al principio no sabíamos muy bien qué onda con el yogurt Pero la verdad es que sabe delicioso Está increíble chicos, la tapioca Sabemos que son fans de la tapioca ¿Quién no ama la tapioca? ¿Qué más tizas? Tapioca Chicos, les queríamos enseñar Aquí son súper amables en Boba Y miren lo que nos regalaron Este es un mojito sin alcohol chicos Tiene todo lo que es un mojito pero en té Y está delicioso Y esta es una tizana Que se llama Bombay Que tiene aroma de coco Con algunos cintes creo de kiwi De kiwi, la verdad está bueno Y está muy cool Les van a dar también probaditas Oh, hicieron la negra también Chicos, tristemente ya nos vamos de Boba Fusion Pero nos vamos con un muy buen sabor de boca De verdad, las bebidas saben exquisitas Y están muy económicas El lugar está increíble La atmósfera de tranquilidades Genial, es ideal para venir a una cita romántica Para venir con tu pareja O con un par de amigos Los prédios están, como ya les dije Muy accesibles Puedes pedir Este es el único tamaño O puedes pedir Tetera para compartir Depende si traes ganas de una bebida fría Una bebida caliente Chicos, nosotros pedimos té matcha Es la mejor matcha que se pueden encontrar Es matcha natural en verdad Junto como todos los tés Es la mejor de la ciudad Y los tés son súper naturales Allá tienen las tizanas y las teínas Entonces todo está súper natural y súper rico Es muy importante que nos sigan en nuestras redes sociales Pueden que seguimos en Facebook, en Instagram Todo el tiempo estamos subiendo fotos de los lugares que visitamos Y si quieren estar al día de dónde estamos Y qué viene próximamente Pueden verlo ahí Queremos mandarles un saludo enorme a todos En verdad a todos Agradecemos muchísimo su apoyo Los queremos mucho Les agradecemos todo infinitamente Todo es por ustedes Y gracias a ustedes Siempre sus comentarios nos motivan Nos hacen sentir increíble Entonces en verdad Muchas gracias Muy muy sinceramente Van a venir cosas muy nuevas en el canal Estén pendientes Y... Viene un video sorpresa Viene un video sorpresa Compramos algo que estamos seguros les va a gustar Entonces Espérenlo gracias Recuerden que llegamos con un video nuevo cada semana Y si quieren que visitemos algún lugar en especial Nos lo pueden dejar en la caja de comentarios Y nos vamos a querer visitarlo Y darles nuestro punto de vista Si el video te gustó no olvides darle like Suscribirte Compartirlo Esto fue todo por descubrir Yo soy Fernando Yo soy Lide Hasta la próxima Mira este video Yo amo este video Oye No te vayas Mira como salto Mira yo salto 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 Los videos son igual de geniales Solo tienes que picarle Picale aquí Dale click Dale click Dale click Dale click No me voy a callar si no le das click Dale click Dale click No te vas a arrepentir Los videos son igual de buenos Solo picale Picale por favor